Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Pues vamos con el reto 133. Vamos a hacer un bingo aprovechando la función de radio de la placa microbit. Pues una placa, digamos, va a sacar los números, el resto de placas van a tener cada una un cartón de bingo y bueno, pues vamos a ver cómo se van tachando, digamos, esas no van a ser números exactamente. Ahora veremos cómo lo vamos a hacer y bueno, sobre todo que los chavales conozcan cómo funciona esa opción de radio. Y aquí solo vemos una, pero si tenemos 20 tarjetas, nuestro grupo de chavales tiene 20 tarjetas, pues cada uno tendrá un cartón, ¿vale? Aquí ha salido el número el 0, el 4, perdón, el 3, el 4, el 6, el 7, el 8, ¿vale? Y está representado. Y si, el azar dirá qué cartón tiene cada uno. ¿Y quién puede cantar línea? Pues para cantar línea hay que, digamos, han tenido que salir estos tres números o estos tres números. Y ahora vamos a ir sacando número. Aquí se van a ver los números y aquí veremos que se queda marcado, ¿vale? Vamos a ver si funciona. El 7 y me lo ha marcado aquí, ¿vale? Si ahora saliese el 11, si no me he perdido yo, 0, 5, 10, 11, pues podría cantar línea. El 2 no lo tiene. Ah, sí, sí que lo tenía. Mira, el 15, ¿vale? Bueno, se van a ir apagando. Evidentemente esto queda mucho más espectacular cuando estamos con muchas tarjetas. Yo en vivo os lo he puesto solo con dos tarjetas más, pero ahí podéis ver cómo funciona. No se ve tan claro el tema del brillo, lo estoy grabando en vídeo, pero yo os invito a hacerlo con 20, con 30 tarjetas y vais a ver que cada uno tiene un cartón distinto y vais a poder ver cómo se emite esa comprobación en el cartón y pueden cantar línea o bingo. Pero más allá de jugar, sobre todo, lo que queremos es que aprendan a manejar estas funciones que hemos manejado de listas más avanzadas y la transmisión, digamos, maestro o esclavo a través del sistema de comunicación de radio de Microbit. Así que, bueno, espero que os haya gustado este reto tan curioso y nos vemos en el siguiente aquí en Juego Robótica. ¡Hasta luego! ¡Gracias!